¡Qué feliz yo me siento viviendo en este barrio! Al lado de los pobres donde no hay sociedad Pues para mí el dinero es solo un signo medio Que compra la mentira y oculta la verdad Yo no quiero ser rico, lleno de falsedades Quiero vivir humilde y con sinceridad Siempre con el cariño, el de mi Padre Santa En ese humilde rancho que es mi felicidad ¡Qué feliz yo me siento viviendo en este barrio! Al lado de los pobres donde no hay sociedad Pues para mí el dinero es solo un signo medio Que compra la mentira y oculta la verdad Yo no quiero ser rico, lleno de falsedades Quiero vivir humilde y con sinceridad Siempre con mi cariño, el de mi Madre Santa En ese humilde rancho que es mi felicidad ¡Qué feliz yo me siento viviendo en este barrio! ¡Qué feliz yo me siento viviendo en este barrio! ¡Gracias!